Hola, actualmente estoy cursando el curso de CCNA Imparte Capacity. La calidad del curso ha sido excelente ya que el contenido de los mismos está disponible las 24 horas del día. Aparte los profesores están muy bien preparados para responder todas y cada una de las preguntas que los estudiantes le formulan. La idea es continuar con los demás cursos que imparte Capacity en esta plataforma virtual. Recomiendo Capacity a todas aquellas personas que deciden aumentar sus conocimientos en temas de tecnologías de información y comunicación.